Se revela Quiero entrar en tu mente Quiero ver en tu verdad Estar en misterio que disfraza tu vida Amarse al amanecer Como se desprende una flor Sábado 24 de agosto Se llevó a cabo el tercer concierto De la Semana de las Juventudes En donde se presentaron Sinan, LeBarón, Los Románticos y Zacatecas Y la estrella de la noche, La Gusana Sierra Quiero sentir mi sangre y mi corazón Date fuerte el mismo reloj Como a la muerte Estoy fuera de control Estoy fuera de control Ella es estrella luz En tu constelación Y su amor es el secreto La razón de tu dolor Ella está cansada De tu conversación Y prefiere